Tengo unos primos en Chihuahua que andan de pederos, que es que porque no les llega el agua a sus cultivos. Y entonces, estos angelitos se pusieron a cuchilear a las Fuerzas Armadas que estaban custodiando la presa Las Vírgenes de Ayay Chihuahua durante todo el domingo de ayer. Estos infames babosos, inclusive se atrevieron a zarandear elementos de la Guardia Nacional, como si estuvieran tratando con la Policía Municipal. Hasta que las Fuerzas Castrenses recibieron la orden de mandar a su casa a todos los panchosos con gas del que hace llorar y bolitas de las que te dejan marcado el golpe, igualito que te dejaba marcada la chancla de tu mamá. El estado de Chihuahua tendrá elecciones pronto, por eso es fácil adivinar que estos campesinos hijos del maíz andan asesorados por la Acción Nacional, concretamente por un diputado federal y varios diputados locales, y hasta un presidente municipal de Morena, que ya se le anda olvidando al baboso para quien trabaja, que anda perdido, que anda confundido. Según ellos, los campesinos, les falta agua para el riego de sus tierritas. ¡Ay, pobremente de chingo de hectáreas! Pero la Comisión Nacional del Agua y el presidente de la República ya les dijeron hoy que no les faltará el vital líquido para el riego de sus parcelas. ¡Que ya dejen de estar jorobando, hombre! ¡Aún así, estos palitosos siguen ahuevados a tomar las instalaciones de la presa, que debe proporcionar el agua comprometida con los gringos en un tratado internacional que se firmó hace un montón de años! ¡Falta! ¡Faltar a este tratado significaría un pleito con los güeros que afectaría no solo al estado de Chihuahua, sino a todo el país, hombre! Es por eso que la Guardia Nacional se encuentra cuidando las instalaciones de la presa y no se puede permitir que estos hijos de María Morales vayan y las cierren. A ver, señores panistas, si lo que quieren es más votos en las próximas elecciones, ¡pónganse a jalar, huevones! ¡Sálganse a solear a las colonias y a decirle a la gente sus propuestas, a convencerlas por la buena y no yéndose por la fácil, como le están haciendo, usando a mis primos, con fines políticos y exponiéndoles a que les den una arrastrada a los de la Guardia! Y ustedes, mis queridos campesinos, ¡no sean babosos! ¡A estos diputados no les importa su causa! ¡No les importa su integridad! ¡Ellos lo que quieren son más votos! ¡Si no me creen, vayan por ellos y pónganlos a mero adelante! ¡Para que sean ellos los que reciban las primeras patadas de los guachos! ¡No sean güeyes! 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 Gracias.